¡Sí! ¡Ese soy yo! ¿Os preguntaréis cómo he acabado así? Bueno, es lo típico. ¡Fijaos bien! Este reproductor de música da energía a mi brazo robótico. Hace que todo se sincronice al ritmo. ¡A darle caña! ¡Es brutal! Vandali Technologies no solo viene a por mi brazo. Viene a por todos nosotros. Esto... ¡La anomalía! ¿Qué narices es esto? Me llamo Chai. No anomalía. ¿Ese chico? Acaparemos con la empresa. De jefe en jefe. Por cierto, están locos. Aquí me tenéis. ¡Sí! ¡Un momento! ¿Habéis notado eso? ¿Ese ritmo? ¡Ah! 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 ¿Quieres más? Hi-Fi Rush, un juego que realmente salió de la nada, brother, y de los creadores de unos juegos que son totalmente distintos, Evil Within 1, Evil Within 2, juegos de horror, completamente distinto, muy bueno, pero cuando vi esto era como que, que raro que esta empresa haya hecho algo así. Pero, Hi-Fi Rush es totalmente lo contrario de un juego así, me refiero a la parte de horror, porque en calidad sí cumple, es un juego de acción, así al estilo PS1, no está su té, tampoco se ve como un juego PS1, pero el estilo, no sé, Clank o Darksiders 1, de acción, no al estilo Dark Souls, es algo más, mucho más light, pero también es un juego de ritmo. Puedes jugar solo dándole los botones así como loco, pero se te va a hacer más difícil y es menos divertido. La dificultad no es tan alta, es para nada exigente como un juego como Metal Hellsinger, que es mucho más exigente que este, que ese tampoco era Dark Souls, pero era mucho más difícil que este. Y puedes tener más puntos y más equipes si llevas el flow del ritmo y el juego tiene un buen ritmo. Con la música, desde Black Keys hasta Nine Inch Nails, que eso fue como una buena sorpresa que me di en la primera batalla de GF, que salía One Million, un tema de The Slip de Nine Inch Nails. O sea, todo en general va con un buen playlist, incluso las canciones que son originalmente hechas para el videojuego, también tan, tan, tan tuani, se te pone un poco repetitiva porque es un mismo ritmo, pero está muy, muy atractivo. Además que tiene un modo streaming, para las personas que quieren subir sus videos en cualquier plataforma, entonces te agarra una canción que no tiene la onda de los derechos de autor, pero parecida a las canciones que habían puesto. Así que los madres pensaron muy bien de que este videojuego iba a ser viral. Y el humor es no hacia los Borderlands, pero tiene un cierto tipo, ¿qué te puedo decir? Es amable, no es súper ácido, pero tampoco, un poquito cringy, pero no, no tan a ese nivel. Agradable, pues, no te cae mal. Y conoces a personajes como Peppermint, que primero la conoces como un gato, ella es un gatito que te comienza a hablar, pero luego te das cuenta que es un robot y ella te está hablando a través de su gato. Es el tipo típico hacker, que te ayuda a hacer todos los upgrades, el level up de tu personaje. Las gráficas parecen como que fuera una caricatura que yo me tiraba todos los sábados cuando yo era niño. Y algunas historias se cuentan como que fuera un cómic. Hi-Fi Rush se corre de maravilla, bro, eso sí. Ultra fluido, en cuanto al combate, en cuanto al diseño del nivel, esa parte creo que me cumplieron increíblemente. No hay ninguna dirección que te dice que andate por ahí, pues, como una flecha. Simplemente uno, por intuición, va agarrando a dónde tiene que ir. Y lo hizo, lo hicieron muy bien los creadores. Este tipo de juego lleva años, yo llevo años de no jugar un juego así rápido, intenso, divertido, ligero. Pero quizás me hacía falta algo que sea así, que no sea tan difícil, ultra difícil como lo último que he estado jugando. Simplemente divertido. Ahora, esto último. En lo personal, Hi-Fi Rush no es mi estilo de juego. Yo prefiero algo más preciso, algo con un reto. Sin embargo, sí considero que está bien hecho y a mucha gente le va a gustar. Puede ser que a vos te guste Hi-Fi Rush. Esto fue Rockin' Games. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!